¡Aplausos! A mí me parecen preciosas. ¿Y saben por qué? Porque son premios que ustedes nos han dado. Y ahora, no sé si a esta frase les suena de algo, pero yo estoy deseando repetirlo. Prepárense, porque esto es... ¡Y aquí comienza... ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡Y aquí comienza! Con los gestos, importante, me he quedado. Con los neutros, no. Con los neutros es complicado. Te enseño la otra mitad del panel, la otra mitad del juego. Te presento las dos identidades con las que vamos a jugar y tendrás que colocar correctamente en estos 12 extraños. Estas son... Fue profesor de esquí de sus majestades los reyes. Enseña a nadar a bebés. Juez internacional surf. Fue campeón a España taekwondo. Dirige un museo. Fue campeón del mundo de bike trial. Rastreador. Trabajó en caldera barco a vapor. Ex árbitro de baloncesto. Ella es economista. Guinness de zapateado. Portada de revista. ¿Las tenemos todas claras? Me lo sé todos ya. Pues prepárate, porque ahora sí... Empieza lo bueno. Juguemos a identidad. Una identidad y mil euros para tu bolsillo. Pues vamos a ver si empezamos con... Fue profesor de esquí de los reyes, que ese sí que es masculino. Fue profesor de esquí de sus majestades los reyes. Te voy a decir una cosa. Cuando empezamos este primer programa, también tuvimos relación con la Casa Real, uno de nuestros extraños. Y nos ha traído suerte. Y ahora que empezamos esta segunda etapa, también creo que nos va a traer suerte. Vamos a ver si es verdad. Vamos, yo casi juraría que sus majestades los reyes ven identificar. Yo creo que esa identidad podría ser extraño número uno. Extraño número uno puede ser. Podría ser el extraño número doce. Doce. Y el extraño número once también podría ser. Y el once. Uno, once y doce. Fue pasado profesor de esquí de sus majestades los reyes. ¿Cuándo empezarían sus majestades los reyes a aprender a esquiar? O sea, hace un montón. Yo creo que hace ya por lo menos, pues, unos cuarenta años. Cuarenta años o más. Y después, además, el mismo profesor le ha dado clase a los príncipes, a las infantas. Puede ser, puede ser que, bueno, que se le haya tenido que hacer un refresco, ¿no? Un refresco de... Esta persona ha estado durante veinte años ininterrumpidos dándole clases a la familia real. Y empezó con sus majestades los reyes. Entonces no pueden ser, ¿no? Seña Heredora Bebés, juez internacional de surf. Portada de revista. Quien es de zapateado. Fue campeón de España taekwondo. Dirige un museo. Ella es economista. Exárbitro de baloncesto. Rastreador. Trabajó en caldera barco a vapor. Tres mil euros están en juego. Una identidad. Mira, bueno, yo diría, trabajó en caldera barco a vapor. Trabajó en caldera barco a vapor. ¿Quieres marcar esa identidad? No sabemos si es su nombre. De momento la... No sabemos si es su nombre o su mujer. Yo lo sé, pero ese trabajo es muy duro y he visto, como te dije, vamos, escogería tres extraños así, que serían el 11, el 12 y el 8. Es un trabajo muy duro y como te recalqué con las manos que tiene este hombre... ¿Tú estás dando por hecho que es un hombre? En este caso sí. No, me parece... No sé si el detalle... A mí me parece que lo que estás... ¿Tú qué detalle has visto? ¿A qué te refieres? Me refiero a las pedazos de manos que tiene ese hombre. Ya, pero las pedazos de manos... Si está en una caldera barco a vapor, imagínate. Para empezar a atornillar, a desornillar, las tuercas, las pedazos de tuercas que hay en una caldera de vapor de un barco... No, no me parece mala idea. Eso no puede, vamos. Y si sale algún tornillo, un cabezazo. Eso sí, eso sí. Y llegados a este punto yo me pregunto, ¿quieres un dato? Dame datos, por favor, dame datos. ¿Quieres un dato? Soy como el cortocircuito. ¿Se merece que le demos un dato? ¡Datos, datos, datos! Quiero datos. ¿Queremos que haga algo a cambio? Un dato, un dato. Proponme. ¿Hago el robot? ¡Hago el robot! Eh, bueno, bueno. ¿Qué pasa? Bueno, ¿eh? Te enseño unos pasos y si te lo merezco me lo das el dato, ¿vale? Tú me enseñas unos pasos y si te lo mereces... Me das, ¿vale? ¡Hecho! ¡Hago el video! Extraño número doce, por favor, danos un dato. Hola, soy Hugo, valoro la belleza y la destreza. Vamos a jugar por 4.000 euros, enseña a nadar a bebés, juez internacional surf, fue campeona de España taekwondo, dirige un museo rastreador. Trabajó en Caldera Barco a vapor, ella es economista, Guinness Zapateado, portada de revista. Una, dos, tres, cuatro, cinco chicas, cuatro chicos. Cuatro chicos. Venga, vamos a elegir la identidad de rastreador. Rastreador, marcamos rastreador. ¿Cómo es un rastreador? Pues un rastreador es un señor que tiene una vista, vamos, genial, sin gafas, como ese hombre no tiene gafas. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del extraño número doce. Y luego los datos que nos ha dado son evidentes. ¿Y el dato que nos ha dado ha sido? Pues eso, que tiene relación con belleza y destreza. Es decir, eso tiene que ser... Valora. Valora la belleza y la destreza. Y la destreza. Eso es. ¿Qué hace un rastreador? Seguramente rastrear animales puede ser una de las cosas, rastrear animales, y siempre tiene que estar, lógicamente, en un medio de, pues eso, campo, ¿no? Me imagino. O sea, que puede ser. Un rastreador interpreta los indicios que hay en el campo para seguir a un animal, una persona, interpreta los indicios que hay en el campo. No sé si os habéis fijado en el detalle, el doce, el extraño número doce. Sí. Los zapatos. El detalle de esto... Es que no lo hemos fijado mucho. Es la pose que tenía. Puede ser unos posibles prismáticos. Destreza de los animales del campo y belleza de la naturaleza, ¿no? Yo creo que está... Puede ser. Puede ser, puede ser. A lo mejor estaba mirando por la mirilla de la caldera. De la ventanita del barco. De la ventanita del barco. De la ventanita del barco. Claro, sí, sí. ¿Estás seguro que ha visto así? Pose del extraño número doce. Y no puede ser el número doce juez internacional de surf. Puede ser, puede ser. Mirando aquí un poquito. Destreza y destreza. Y belleza. Eso es. Valora la belleza y la destreza. Es el de surf. Soy Hugo. Valoro la destreza y la belleza. Valoro la destreza y la belleza. No, ni hay, no. Pues, juez internacional. Pero, no, ni hay, no, ni hay, no. Tony, ahí ha estado bien. ¿Cómo es eso, Tony? Luis, ¿qué hacemos? Juez internacional. Vamos a... Hombre, es que... Vamos a cambiar la identidad. Cambiamos la identidad. Vamos a... Juez internacional de surf. Juez internacional surf. Eso es. Juez internacional de surf. ¿Cómo es un juez internacional? Hombre, la verdad es que tiene... Tiene mucho... Aspecto de surfero, ¿verdad? Sí, sí, tiene... ¿Para que sí? Tiene aspecto de surfero, así con su coletita, tal, con barbita. Sí, la chaqueta, el traje parece que... Eso no, eso no. Además, morenito. Estaba morenito, tiene la tetez morena. Bueno, eso tampoco mucho. Sí, tiene... Puede ser juez internacional de surf, sí. Nuestro juez lleva practicando surf desde hace más de 20 años. Más de 20 años, madre mía. Más de 20 años. Que portada... O sea, el surf empieza muy pequeñito porque con... Sí, 14, 15... Hombre, la belleza también esta puede estar relacionada con la portada de revista, pero claro, la destreza ya a lo mejor no tanto. No, 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 eso tiene que... Eso es otra cosa. Que es de Asturias. De Asturias. Asturias... Buen sitio para el surf, sí. Nos tiramos a la barra, chavales. Si ha visto ese gesto, yo creo que sí. Yo he visto el gesto este, y eso es evidente. Hombre, con ese gesto... Y un juez internacional de surf, lógicamente, por mucha vista que tenga, ha hecho, tiene que tener algo, algún utensilio para verlo, ¿no? Lógicamente. Vamos a elegir la entidad del juez internacional surf. Que ya llevo un rato marcada. Ya sabe, pero bastante. Al extraño número 12. ¿Quieres confirmarlo? Lo vamos a confirmar, sí. ¿Seguro? Del 11 y del 8, ¿tú no te has fijado en ningún detalle? El 8 yo sigo, no sé por qué, pues además, sí, a lo mejor es gesto imbocecado. Yo sigo diciéndolo de trabajo en Caldera Barco. No, pero espero que se ha visto algún gesto, digo, inicial. No. No. Pues nada, el 12. Confirma. Venga. Confirma, confirma. Vamos. Identidad, la identidad del juez internacional surf es, y confirmo, el extraño número 12. Vamos ya. Ahí lo tengo. Pero por favor, por favor. Señor Rodríguez, confíquenme. Vamos, vamos. Es una fórmula nueva, innovadora. Que me estoy calentando. Que has utilizado para confirmar. ¿Sabes lo que pasa? Que yo te he visto cuando habéis ido a pulsar. Sí, como que no. No, que has hecho el gesto con las manos del 11. El calvo. Sí, el 11. Has hecho el 11. Y has pulsado el 12. Porque el 11 no lo ves. Como un juez internacional de surf, ¿verdad? Es que las pistas que me ha dado el 12, el extraño número 12, es el que me ha hecho los frismáticos. Es que no veo ninguna identidad que pueda ser. Pues al principio estabas convencido de que era un rastreador. También. O sea, es que puede ser rastreador, por los frismáticos, puede ser un juez internacional del sur. Tienes miedo, ¿eh? Tengo miedo que no veas. A ver, ¿está en un dado o está en una tabla? A ver. Es que diría que estaba en una tabla. Claro, no, no está en una tabla porque en todo caso valoraría. Ya, ya. Tienes el mismo miedo que... Tengo miedo que no veas. El mismo que nuestros surfistas cuando se enfrentan a la valoración o no de... Y a los tiburones. Y a los tiburones. Venga, vamos. Extraño número 12. Puche. Sé lo, sé lo. Asturias. Sé tú. Es esa tu identidad. Nani, I know. Es difícil juzgar a primera vista, pero sí, sí soy juez. ¡Eso es un indivíduo, hombre! ¡Eso es un indivíduo, hombre! ¡Pero la danía o no! ¡Eso es un indivíduo, hombre! ¡Me va a dar algo ya, hombre! ¡4,000 odios! ¡Muy bien, Torrión!